Que tu pena se cueste con mi piel Si despiro, con el aire que me queda muy vacío Si despiro, con el aire que me queda muy vacío Fuera, ¿cómo dice? Si no me hagas Si no entiendes Si no hay tiempo Ritmo Romántica, tu radio de baladas Ingresa a ritmoromántica.com Si no entiendes, tu radio de baladas que me queda muy vacío